Hemos venido hablando del estado de salud de don Vicente Fernández, sabe que ha estado hospitalizado luego de una caída que le lesionó la cervical. Según el informe médico que lo atiende, dijeron que se le realizó una tracheotomía, que ahora le está consciente sin sedación, usando el respirador solamente como apoyo. Doctor Juan, básicamente, por favor, ¿qué es una tracheotomía y si eso va a afectar su voz? Mira, básicamente sabemos que el señor don Vicente Fernández sufrió una caída, tuvo que hacerse una cirugía, a raíz de la cirugía acaba entubado con ventilación mecánica. Luego de 10 días aproximadamente de alguien tener ese tubo en la trachea, aumenta el riesgo de infección, por ejemplo, de pulmonía. Para evitar ese riesgo, se saca el tubo de la trachea y lo que se hace es un huequito pequeñito aquí en este cartílago y entonces el ventilador se conecta a ese huequito directamente en la trachea. Eso evita que se produzcan infecciones, pero al mismo tiempo sigue recibiendo el apoyo de esa ventilación mecánica. La mayoría de las personas se recuperan de eso con el tiempo, que puede ser que le afecte la voz a corto plazo, definitivamente. Pero ¿saben qué? Don Vicente Fernández está jugando aquí la vida y la muerte. Le deseamos la mejor recuperación lo más pronto posible. Yo sé que a todo el mundo le importa la gran voz de don Vicente Fernández, pero ahora mismo estamos peleando por su vida y por su recuperación. Muy bien, doctor Juan. ¡Gracias por ver el video!